Te intentas proteger, en cambio yo voy sin cinturón ni dirección Te intentas esconder, yo voy mostrando lo que soy, sin precaución No entiendo por qué piensas que así será mejor Contigo viajaría donde se acaban las fronteras Contigo viajaría donde se unen sol, mar y tierra Contigo viajaría, contigo viajaría Aunque tenga miedo a volar Me das lo que te pido, pero no sabes lo que necesito Te necesito Escuchas lo que digo, pero no sé si quieres estar conmigo Estar conmigo, lo único que quiero es repetir de nuevo Contigo viajaría donde se acaban las fronteras Contigo viajaría donde se unen sol, mar y tierra Contigo viajaría, contigo viajaría Contigo viajaría, contigo viajaría Contigo viajaría donde se acaban las fronteras Contigo viajaría donde se unen sol, mar y tierra Contigo viajaría, contigo viajaría Aunque tenga miedo a volar, contigo viajaría.